Hola, holas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Bueno, aquí la maestra Miriam, la teacher Miriam, queriéndoles poder mostrar estos lugares históricos que han quedado plasmados en muchos libros de muchos autores. Estas grandes infraestructuras, las cuales fueron en la primera mitad del siglo XX, una de las más importantes a nivel nacional. Y es que este bello municipio es Uncía, que se encuentra a 326 kilómetros de distancia de la ciudad de La Paz, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y es que hoy quiero mostrarles este lugar histórico y también turístico, Miraflores de Uncía. Gran parte de estos sectores, entre siglo XX, Catabi, Lupi, Lupi, pertenecientes al municipio de Lallagua, más Miraflores de Uncía, tenía un mínimo común denominador, propiedad del empresario transnacional Simón y Patiño. Simón y Patiño, denominado como uno de los varones del estaño junto a Jochil y Aramayo, fue considerado hasta 1920 como el tercer hombre más millonario a nivel mundial, después de Zuckerfeller y Hensi Ford. Todo lo que ustedes están pudiendo observar es propiedad de Simón y Patiño, la cual se encuentra en la casa de Miraflores de Uncía. Este señor en realidad nació en Santibáñez, Cochabamba, en 1860, casado con la señora Alvinas Rodríguez Ocampo, con la cual tuvo cinco hijos, Zené, Graciela, Antenor, Elena y Luzmila. Llegó a ser el magnate de la minería, quien primero trabajó en las minas de Huanchaca de Aniceto Arce. Posterior a ello se dirigió a la ciudad de Oruro para trabajar en la empresa Germán Peque y Compañía, donde se conoció con Sergio Oporto, quien era dueño anterior de La Salvadora y posterior socio de Simón y Patiño. Para conocer todo este sector histórico, se pudo concretizar gracias a la compañía del señor Freddy San Miguel, conocedor e historiador regional de este lugar. Los teatros más grandes que ha tenido la Corporación Minera de Bolivia. En este teatro debemos indicar que han venido artistas muy lejos. Por ejemplo, han actuado aquí Pedro Infante, han estado también Cuco Sánchez, han llegado los galos, han llegado de Chile, Los Ángeles Negros, Los Golpes, Santo. Y aquí después se exhibían las películas, las mejores películas, que ni siquiera se estrenaban en La Paz, pero aquí es histórico, es enorme, es grande, es grande. No se dice que si ya... Por ejemplo, cuando los Carcas empezaron con su carrera artística, se actuaron aquí en 1980, 1970. Algunos libros y redes sociales manifiestan que la mina La Salvadora se encuentra ubicada en Yallagua, pero les aclaro que La Salvadora, esa chispa que encendió a la gran economía del Imperio Patiño, se encuentra ubicada en el municipio de Uncilla, en los pies del sesgo Juan del Valle. En realidad, ustedes y yo conocemos de la existencia de tres propiedades, casas de Simón y Patiño, una sin estrenar en Vinto, Cochabamba, la otra en la ciudad de Oruro, cuyo ambiente se quedaron como museo para toda la gente que quisiera conocerla, y la tercera en la residencia donde habitó y desde donde vigilaba a sus trabajadores, que se encuentra ubicada en Miraflores, Uncilla. Es importante de conocer de esta historia y si te gustó, ayúdanos compartiendo y dándole like a nuestro video. Hasta otra oportunidad.